Hola amigos de Crecimiento Interno, cada día más personas nos estamos haciendo conscientes de que en apariencia somos seres individuales, pero en realidad somos parte de la mente universal, parte de un todo. Y lo más importante es que la mente universal es esa energía inteligente a la que todos podemos acceder si desarrollamos la conciencia para hacerlo, porque de hecho tú eres parte de ella. La pregunta es cómo hacerlo, ¿verdad? La verdad es que en estos últimos años yo me he enfocado en investigar, en leer y en experimentar todo lo que esté en mis manos para entender cómo podemos balancear nuestra vida diaria con una fuerza interior que todos tenemos y que nos da acceso a esas respuestas que necesitemos. Todo el mundo de la materia física, incluido nuestro cerebro y la silla en la que estamos sentados en este momento, es realmente solo energía y la experimentamos a través de nuestros cinco sentidos. Esta energía forma moléculas y átomos que se juntan en números y patrones de movimiento para crear cualquier cosa, como por ejemplo nuestro cerebro o la silla en la que estamos sentados. Y lo mismo pasa con todo lo demás. Los árboles, los coches, los animales, las personas. Siempre hemos escuchado esta frase que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y lo vemos súper claro en el caso del agua, que se puede convertir en hielo y en vapor. Y así es prácticamente todo. Tomamos la energía que se ha convertido en materia y la reorganizamos todo el tiempo. Y eso es a lo que llamamos nuestro mundo físico. Para que nosotros podamos tener acceso desde nuestro mundo físico a la mente universal, primero tendremos que entender un poco el cerebro humano y para ello nos podemos apoyar en tres ramas distintas de la ciencia. Una es la neurociencia. Y la neurociencia ha probado que tenemos resonancia magnéticas que pueden mostrar qué partes de nuestro cerebro están activas cuando nos involucramos en la resolución de problemas, la creatividad, la memoria y demás. También ha probado que nuestro cerebro, a pesar de que es algo físico y que de hecho ahí puedes tener y ver si tienes algún daño por traumas o accidentes cardiovasculares, solo está formado por células, formadas por moléculas y átomos que son capaces de tener comunicación tanto dentro como fuera del cuerpo. El número dos sería la física cuántica. La física cuántica nos dice que en última instancia no hay materia ni moléculas ni átomos. Y dado este hecho, ahora nos hemos dado cuenta de que cada pedacito de materia en el universo es en su esencia solo energía. Y eso incluye nuestro cerebro, por lo que siendo parte del todo también podemos estar o no conscientes de que estamos conectados con el todo. Número tres, la medicina. La medicina ha documentado en numerosas ocasiones casos de muerte cerebral, o sea ninguna actividad en el cerebro, y luego un regreso a la vida de la persona que estaba médicamente muerta. Estas personas que regresan regularmente tienen historias muy similares. Se perciben sobre sus cuerpos en un estado de conciencia de algún tipo o se mueven hacia la luz, por ejemplo. Lo que quiere decir que la muerte cerebral se puede revertir. Pero si así es, ¿por qué solo para algunos, no? Pero bueno, si todo es energía, debe haber una energía pura. Algunos le llaman, por ejemplo, Dios y le dan a Dios ciertos atributos. Si tú crees en Dios, a lo mejor también crees que Él puso todo en movimiento y que se mantiene involucrado y escuchando y respondiendo nuestras oraciones. O quién sabe, a lo mejor si crees en Dios, pero como en algunos grupos religiosos, crees que Dios creó el universo, pero como que permanece como un observador distante. Y otros llaman a esta energía causa primera, una fuerza que pone todo en movimiento. Y también, por supuesto, se le llama la mente universal, que digamos que sería una fuerza de energía inteligente a la que todos podemos acceder si desarrollamos la conciencia para hacerlo. Y en realidad no es cuestión de una súper cosa difícil. O sea, vas a ver, aquí te voy a contar cuáles son estas nueve cosas que tú puedes hacer. Y si somos energía y la mente universal es energía, entonces todos estamos conectados a ella, ¿de acuerdo? Y con esa conexión a través de nuestra conciencia, tenemos acceso a toda la inteligencia que es la mente. El tema real aquí es que la mayoría de nosotros tenemos una conexión bastante pobre entre la mente universal y la mente individual. Porque vivimos en el supuesto mundo real con su supuesta conciencia real. Y entonces aceptamos la carencia, aceptamos la enfermedad, aceptamos el conflicto y los problemas y la ira y el odio como algo real cuando no lo es. En la mente universal estas cosas no existen. El problema es que nuestros pensamientos incorrectos y creencias incorrectas son lo que hace que parezcan reales en el ahora para nosotros. Pero cuando comenzamos a limpiar nuestra conexión con la energía mental universal, empezamos a tener una conexión que puede manifestar todo lo bueno que todos nuestros pensamientos y creencias correctas pueden manifestar. La mente es neutral, muchachos. Es nuestra conciencia la que determina cómo se manifiesta la mente en nuestra vida. Hace varios años Wayne Dyer escribió un libro que se llamó El poder de la intención. No sé si lo han leído, es muy bueno. Y de hecho también daba conferencias sobre este tema en todo el mundo. Y su premisa era que sólo había una fuerza en el universo, una fuerza energética, y él la llamó intención. Y escribió y habló sobre esta conexión que todos tenemos con esta fuerza en diferentes grados. Lo que nos impide conectarnos realmente, él dice, es nuestra conciencia del mundo real. Esa conciencia se manifiesta en seis creencias que nuestro cerebro ha cocinado, digamos, en base a nuestra vida en esta tierra. Y esto incluye cosas como el típico somos lo que tenemos, somos lo que otras personas piensan de nosotros, somos lo que hemos logrado y estamos separados unos de otros y de Dios solamente universal. Y eso no es cierto. Tenemos que viajar, tenemos que aprender, tenemos que corregir esas creencias del ego si queremos tener la vida que realmente queremos o podemos tener. Y lo hacemos elevando nuestra conciencia. Y nuestro cerebro tiene poco que ver con esto, aparte de ser el depósito de los pensamientos que tenemos. Y es por eso que hoy les vamos a compartir estas creencias, estos pensamientos que debemos nutrir hasta que sean dominantes y todos los pensamientos del ego hayan sido disipados para realmente poder estar en conexión con la mente universal. Y ya vas a ver, es algo súper fácil. El punto número uno son los pensamientos. Primero debemos rendirnos a esta fuerza y comprender que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no tienen el control. Solo nuestros pensamientos lo tienen. Que nos quede bien claro, solo nuestros pensamientos tienen el control. Número dos, la creatividad. Acepta que dentro de esta energía de la mente universal está la creatividad y que puedes conectarte con esa creatividad. Lo único que tienes que hacer es visualizar tu conexión, digamos que como una manguera y como pensamiento creativo y energía que llega a ti a través de esa manguera. Aquí es de donde viene la inspiración, donde encuentras tu vocación y donde puede estar tu próxima gran idea. Número tres, practica la bondad. La verdad es que no tenemos por qué ser crueles con nadie. Llámese persona, animal o planta o cualquier cosa viva. La alta conciencia surge cuando entendemos que la bondad nos beneficia tanto como a la otra parte. Además de que practicar la bondad fortalece tu corazón y te hacen más perceptivo a las energías sutiles del amor. Y ese es precisamente el número cuatro, amor, que viene de la bondad en realidad. Y significa que debemos renunciar a nuestra necesidad de juzgar y de estar enojados o resentidos con la vida. Hay que reconocer que todos estamos en nuestro propio camino hacia la iluminación. Al final, todos vamos a llegar ahí porque todos estamos conectados a través de la mente universal. Si juzgamos a los demás y estamos enojados, nos vamos a perder de las maravillas que nos trae el hecho de sentir amor tanto por ti mismo como por los demás y por la vida en general. Es un gozo indescriptible. Número cinco, belleza. Concéntrate en la belleza que te rodea. Cuando haces esto continuamente, vas a empezar a ver más cosas bellas en todos lados y vas a poder ver la belleza en los demás. Hasta en un gusano. Todo es como debe ser y en cada cosa hay belleza. Número seis, expansión. Expandimos nuestra conciencia con nuestros pensamientos correctos y nos damos cuenta de que no hay limitaciones en la mente. Hay un suministro ilimitado de energía para que aumentemos nuestra conciencia. Número siete, abundancia. Esto es como una expansión. Si solo hay energía y no se puede crear ni destruir, entonces tenemos un suministro ilimitado de esa energía para traernos abundancia. ¿Estás de acuerdo? Simplemente estamos reorganizando esa energía. Número ocho, receptividad. Debemos ser receptivos al suministro ilimitado de energía que es nuestro para utilizarlo como queramos. Esto se remonta a la idea inicial de rendición y entonces viene la paz hacia nosotros. Una hermosa paz cuando sabemos recibir. Número nueve, la meditación. Permanecer en paz. Reemplazar todos los pensamientos negativos con la comprensión de que la mente universal es un suministro ilimitado de energía e intención. Estas son las cosas que van a elevar nuestra conciencia y van a mantener limpia la conexión y nos va a brindar alegría. Cuando estas nueve cosas se encuentren activas en tu vida, te vas a sentir bendecido, bendecida, también agradecido, feliz, porque sabes que estás conectado con la mente universal, que te va a proporcionar todo lo que tú quieras. Pero lo más importante es que vas a sentir tanta paz en tu interior y sobre todo mucho amor y lo vas a poder repartir. Vas a tener amor tanto para ti como para todo el mundo.